La región, bienvenidos todos, siéntanse como en su casa, gracias al presidente del comité de la provincia por estar presente, gracias a Elito, gracias al señor Ollomarque por estar presente, al doctor Anzola también, a la vicepresidenta del partido, la contadora Agulchuk, a la mesa chica, la mesa directiva, al señor López Jimoni y a Ramón Fernández. Sergio, gracias por la corrección. Bueno, muy buenos días y vamos a empezar con la reunión. Las palabras, Danielito. Bueno, muy buenos días a todos, le agradezco por la presencia, están como en su casa, esta es su casa, el Comité Parlamentar del Partido Liberal le agradece por asistir de diferentes puntos de la provincia a esta reunión. Puede ser corto, breve, por una cuestión de que le vamos a dar lugar a los chicos, a los jóvenes que debatan y que den sus ideas de lo que piensan. La juventud es muy importante para todo partido político, así que muy contentos y muchas gracias por su presencia. Bueno, buenos días, gracias por invitarnos a la reunión de jóvenes del Partido Liberal, acá en Mercedes. Estoy muy contento de que la juventud del Partido se esté reorganizando de la forma que se está reorganizando con mucha fuerza. Hace pocos días tuvieron una reunión muy importante en esquina, ahora está acá en Mercedes. Estoy seguro que van a continuar con otras reuniones y por información que tenemos, hay varios comités que ya se están reorganizando y tienen su cronograma electoral en marcha. Y quiero felicitarlos por estar organizando a la juventud del Partido Liberal, porque ustedes son el motor del futuro del Partido Liberal y tienen que continuar y tienen que meterle, no tienen que tener miedo ni desprezarse, ni miedo a juntarse, a conversar, a dialogar para tratar de sacar una unión de todos los jóvenes liberales para el fortalecimiento del partido. No tengan problemas en que no tengan problemas de disputarse o la ni-sense, ustedes son el futuro del partido y eso le va a dar cada vez más confianza. Y está demostrado que hay que meterle porque nosotros pudimos quedar, acá en caso de Davidito Anzuela, hoy el presidente, un joven presidente del Comité de Mercedes. Yo tengo 44 años y soy presidente del Partido Liberal, o sea que está demostrado que pueden llegar, que hay que meterle, júntense y los vuelvo a felicitar y los vamos a dejar que continúen con su reunión para que puedan...